Entonces, bueno, pues muchas gracias a Gilberto por la invitación. Un saludo a toda la gente que esté conectada en este momento al webinar. Bienvenidos. Como les decía hace un momento, la idea es mostrarles algo acerca de mi trabajo, de mi proceso de trabajo con respecto al desarrollo de videojuegos para móviles. Y que al mismo tiempo, una vez vayan surgiendo dudas, pues ustedes vayan preguntándome y yo voy tratando de resolverle las dudas. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es David Hernández. Soy ilustrador, animador y artista conceptual de la ciudad de Bogotá, Colombia. También conocido como Da Callister, es como mi apodo. Les voy a mostrar algo de mi portafolio de trabajo. Para aquellas personas que quieran ver. Un momento abro aquí el panel de Libel. Para estar pendiente de sus preguntas. Listo chicos, entonces les voy a mostrar algo de mi trabajo, como les decía. Esto es algo que desarrollé para un videojuego móvil, para celulares. Es un proyecto que se llama GoKin. En este proyecto trabajé con otros tres ilustradores más. Digamos que fue el trabajo a lo largo de un año de desarrollo. Entre iris y venir del trabajo. Está reunido aquí, compilado todo lo que es el desarrollo de la interfaz, desarrollo de escenarios, botonimetría, digamos el desarrollo del UI, como se conoce, el user interface, el desarrollo de la interfaz de usuario. Botones, animaciones, también. En este juego se usaron animaciones cuadro a cuadro. Era un juego de plataforma 2D. Algunos props, elementos, animaciones. Personaje principal. Se desarrolló también una tipografía especial para este videojuego. Para utilizar como tal. Este es como el desarrollo de ayudas. Y pues como indicaciones del modo de juego. Desarrollo de personajes, props, este tipo de cositas que aparecen a lo largo del juego. Las flores, elementos varios. Estos ya son elementos como de collage que se crearon para la selección de niveles y de los mundos. Aquí vamos más acerca de este proceso. Y pues bien chicos, esto es con lo que respecta a este proyecto. Un minuto, trato de abrir aquí el panel. Para estar pendiente de lo que me escriben todos. Listo chicos, esto es con respecto a este proyecto. Les voy a mostrar algo que es en lo que actualmente ando trabajando y es en lo que me desempeño actualmente. Desarrollo interfaces y videojuegos para máquinas de casino, para juegos de casino. Esto hace parte de un proyecto de estos. Lo mismo como una muestra general de las figuras, personajes, el desarrollo de la interfaz. Digamos que una pantalla de carga o una muestra general del proceso del trabajo. Digamos que esto ya hace parte de un video promocional del juego como tal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna duda que les he mostrado o algo así de mi trabajo? Sí, 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 David. Aquí me están así como preguntando. La gente está preguntando por el Facebook de Libel. Y me hacen la siguiente consulta. El diseño para el videojuego que realizaste, lo realizaste por una compañía en que está en qué país? ¿En Colombia o fuera de Colombia? Ok, este videojuego se desarrolló para Unicom Digital. Es una empresa que está aquí en Colombia, sí. Pues fue un juego que se montó en el App Store y en el Google Store a nivel mundial. Ah, o sea que está habilitado para que lo puedan buscar. Sí, está habilitado. Se llama Gauking para aquellos que lo quieran mirar y buscar. Creo que tiene un valor de dos dólares aproximadamente. Ah, muy atentivo. Pues sí, si se le van a comprarle, conocerlo. Sí, digamos que... ¿En cuánto es el proceso? Bueno, por aquí Heiner me pregunta. ¿Qué herramientas son para diseñar? Digamos que lo que suelo utilizar, pues el trabajo es Photoshop, Illustrator. Y ya en la parte de animación, After Effects. Digamos que es como los programas más comerciales y que además se suelen utilizar. Pues en el gremio. Ya partiendo esto. Bueno, por aquí les voy a mostrar otro proyecto también enfocado al desarrollo de estos juegos que les comento. Está el lettering, pues como el logo del videojuego. Por aquí está el desarrollo de la interfaz, como todos los elementos que hacen parte del juego. Las versiones. Y aquí hay unos apartados pequeños, pues ya como tal de la animación. Ya mismo por aquí tengo una muestra del video promo que se utilizó para el videojuego. A ver, por aquí Juan Felipe Ospina me pregunta. ¿Para trabajar con una empresa ves tener los programas con licencia, me imagino? Bueno, por lo general pues cuando trabajo con una empresa directamente in-house o pues como tal en la empresa, pues ellos se encargan del licenciamiento de las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces pues por lo general le viene a uno que vaya a trabajar allá con ellos. Entonces pues si ellos tienen como la licencia ya de esos programas y etcétera. Cuando son trabajos freelance, que trabajo desde la casa, pues yo suelo utilizar herramientas o software que de pronto yo ya tengo licencias. Entonces, digamos, utilizo, aparte también digamos ClickPaint Studio, que es un software muy económico y pues muy parecido con lo que sería Photoshop. También debe trabajar cosas vector y eso. Entonces es como muy chévere por ese aspecto. O Tumbun también suelo utilizar, que también pagó la licencia mensual de Tumbun, en la cual se puede animar. Bueno, voy a seguir aquí explicando otro proyecto. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues quedo atento. Bueno, este es otro proyecto, se llama Winner Season, también desarrollado a partir de un concepto como de crear un videojuego cartoon, una máquina cartoon. Esto hace parte del lettering, el fondo. Aquí está el fondo. Lo que ven, todo fue hecho en Photoshop. Estas figuras también, digamos que en Photoshop. Ya para, es para el desarrollo de algunas cosas, como los textos y ese tipo de cosas, pues utilizo ya Illustrator. Básicamente, pues todo lo que ven es aquí, es en Photoshop. Aquí Faber me pregunta, perdón, Nicolás Heiner me pregunta. Bocetos de lápiz o todo lo haces digital. Digamos que, que por la practicidad también de, y por los tiempos de entrega y ese tipo de cosas, suelo trabajar directamente en digital. Cuando hay tiempo de bocetar el lápiz, pues perfecto. Pero digamos que por lo general suelo bocetar directamente en la toaleta, pues con la toaleta digitalizadora que tengo. Nicolás Sierra me pregunta, ¿cuántos bocetos hiciste para llegar a su propuesta actual? Bueno, pues depende del proyecto, ¿no? La cantidad de bocetos varía mucho. Depende no solo de uno, sino de la aprobación del cliente. De lo que el cliente quiera y pues, como tal esté dispuesto a esperar por el desarrollo del juego. Es muy variante, la verdad, el desarrollo de bocetos es un número difícil de calcular. Ok, por favor, me dice que se me escucha a veces al lejos. Listo, ahí ya estoy más cerca del micrófono. ¿Qué estudio realicé? Bueno, digamos que yo estoy en medios audiovisuales, yo soy profesional en medios audiovisuales. Pero desde la universidad me enfoqué mucho al ámbito de la ilustración. Entonces, como que me especialicé por esa rama en la ilustración. Ya más adelante, pues, comencé a estudiar en ilustración, hice unos cursos de pintura digital y este tipo de cosas. Y pues, de resto, ya es como muy empírico trabajar como con los programas, sin cacharrelos los programas. Un saludo, Víctor Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bienvenido a la charla. Bueno, vamos a ver otro proyecto que se desarrolló para un videojuego dispositivo móvil, también para celular. Llamamos a Cookie Run. Digamos que aquí fue, como tal, el trabajo en general del desarrollo de personajes, desarrollo de la interfaz, el logo. Entonces, digamos que aquí hay unos pantallazos claves que tienen como unas plantillas, unos mockups. Se le conoce de cómo se vería el videojuego como tal. Digamos que la pantalla inicial, un menú de selección. Interfaz del juego, cómo se vería más o menos el desarrollo de juego. Digamos, en este juego se utilizó 3D. En la parte 3D, pues, ya se encargo de otra persona. De este desarrollo, digamos que yo me hacía cargo de todos los 2D, texturizaciones. Lo que podía ayudar de animación, ilustraciones, elementos, pros y en general. Desarrollo de fondos y escenarios. Este ya es un trabajo un poco ya viejito. De lo mío. Bueno, esto se encuentra en mi Vihans. Pues ahí pueden ver. En Vihans me encuentran como está Calister. Como les comentaba. Y pueden ver todo. Mi portafolio como tal de trabajo. Aquí. A ver, vamos a ver qué me dicen por ahí. En el proyecto de Gun King, ¿cuál fue tu aporte? Digamos que todos metimos en la mano un poco de todo. Hice ilustración, hice animación, hice desarrollo interfaz. Creé la tipografía. Fue un trabajo en el que todos estamos haciendo de todo. Pero, digamos, estuve involucrado en todos los aspectos. Prácticamente. Bueno, es el de programación. Que eso ya lo hacía otra modalidad. A ver. Víctor Gutiérrez, un saludo. Chévere, chévere lo que me cuentas. ¿Cómo se encuentra mi portafolio? En Vihans. Vihans. Me entran a Vihans y buscan a Calister con K. Como aparece aquí arribita. O aquí en mi blog personal. DakarLister.Blogspot.com Ahí pueden ver lo del trabajo. ¿Cómo manejas las capas en las ilustraciones? Tomando en cuenta que se animará. Listo. Déjenme ya les muestro un poco acerca de cómo trabajo yo. Voy a terminar esta parte como de mostrarles lo que yo hago y mi trabajo. Y ya nos vamos a centrar un poco más en mis procesos de trabajo. Aquí tengo otro proyecto. Llamado Artificial. Lo mismo es desarrollo de personajes. Interfaz. Profesor entre Photoshop, Illustrator y After Effects para las animaciones. Entonces aquí el apartado como de la interfaz inicial. El desarrollo de un bono. Escoger. Ok, Laura me dice que me alejo un poco el micrófono. Ya, ahí lo tengo. El desarrollo del personaje. Digamos como línea, color plano. Y aquí está finalizado. Es el desarrollo de los personajes. Aquí hay algo de animación. De las figuras. Por aquí abajo. Ahí me escuchan bien. Listo. Sí, perfecto. Está bien. Es que como que a veces se corta el audio. Sí. Listo. Bien. ¿Qué más les muestro? Bueno, les voy a mostrar otro proyecto por aquí. Aquí tengo. Digamos, este fue un proyecto que desarrollé todo. Completo como tal. Para el desarrollo de un videojuego móvil. Aquí está el logo con el fondo. Aquí está el personaje. Digamos que sería en la pantalla vertical de un celular. Esta es una muestra de cómo serían los efectos. Cómo serían los demás elementos que aparecen en el juego. El desarrollo de las figuras. La tipografía que se va a utilizar. La distribución del menú. Los niveles. El tiempo. Etcétera. Y una muestra de cómo es la interfaz de usuario. Sí. Vamos para dar un elemento básico. Digamos que estos pantalleros se suelen hacer. Iniciando el proyecto para establecer como todo. Key visual. O todo un mapa de diseño general. Para el resto del proyecto. Muy bueno. Recuerden. Me pueden encontrar en mi blog personal. Como dakalister.blotspot.com En Behance. Como dakalister. Y también suelo utilizar mucho Instagram. Donde muento como más de mi trabajo. En mis procesos de ilustración. Subo historias como explicando un poco lo que yo hago. Lo que trabajo. Etcétera. Entonces ahí pueden ver más de mi trabajo. Vamos con un último proyecto. Que es lo que yo hago. Y ya arrancamos con una parte más técnica. Y donde les voy a mostrar más o menos. Cómo son mis procesos de trabajo. Recuerden que si tienen alguna duda. Pues me van contando. Y yo trataré irla respondiendo. A medida que yo las pregunto. Listo David. Aquí me hacen una consulta. Por interno. Digamos. Cuando te piden hacer una serie de diseños. Para la interfaz. Del videojuego. Cómo te piden los archivos. Al final. Digamos. Cómo te piden. Que se los entregas en PNG. O en vectores. Digamos que. Ese tipo de. De finalización como tal. Para videojuegos. Pues va muy de la mano. De los requerimientos del programador. Entonces es más como entendernos con él. Qué formato le sirven. Qué tamaños necesita. Qué modelo de color. Qué profundidad de vida. O sea. Todos estos elementos. Y como. Muy específicas. El proceso de trabajo. Pues ya son. Ya son. Muy acordados. Pues con el programador. Que se encarga de dar las pautas. Para la entrega de archivos. Y en general. Por lo general. Pues son. Si no se necesitan fondos. Son archivos PNG. Si. Van en full pantalla. Full resolución JPG. Si se necesitan para impresión. Archivos vector. O TIF. Y pues ya. Digamos que eso es. Lo básico. De la entrega de archivos. Siempre ir muy de la mano. Como con el. Con el programador. Que es el que se encarga. De pedirnos. A nosotros los archivos. Listo. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno. Este es otro. De una máquina. De piratas. Lo mismo. El desarrollo. De la interfaz general. Entonces. Se ilustra completamente. Pues toda la interfaz. La tipografía. El uso de tipográfico. Las figuras. Y aquí. Hay unos portados. En GIF. De animaciones. Unas pequeñas. Las breves animaciones. Que sean incluidas. Dentro del. Proyecto. Esto hace parte. Como el fondo. Del videojuego. Y por acá. Lo mismo. Un apartado. Del video. Promocional. Del videojuego. Ok. Nicolás Sierra. Me pregunta. ¿Cuál es el trabajo. Que te ha dejado. Más satisfecho. En el proceso. Digamos que. El tipo de trabajo. Es que. Uno lo llena. Uno como artista. Como. Como tal. Trabajar en este gremio. Es ese tipo de trabajo. En los que el cliente. Te da toda la libertad. De trabajar. Digamos que esa es un poco. La ventaja que he tenido. En este último. Tanda de proyectos. Que les he mostrado. Acerca de. De los videojuegos. Para casino. Y ese tipo de cosas. Pues porque el cliente. Me da como toda. La libertad. Para trabajar. Entonces. Simplemente. Es como una temática. O una propuesta. Como tal. De como. O que tipo de figuras. Van incluidas. Y ya. El resto. Corre por mi cuenta. Ese tipo de trabajo. Son muy chéveres. Y un saludo. A Alex Ruiz. Desde México. Como ilustrador. Que formato. De imagen. Recomiendas. Para gran formato. O archivos. Muy pequeños. Para que no tengan. Pérdida de calidad. Bueno. No depende. Tanto del formato. Sino de la forma. En la cual. Exportamos. Estos formatos. Digamos que. Archivos PNG. Suelen ser. Menos pesados. Archivos. JPG. También. Pueden ser. Menos pesados. Pues. Dependiendo. De la forma. Como guardemos. De la forma. De exportar. Desde el programa. Desde Photoshop. Desde Illustrator. Ese tipo de cosas. PNG. Y JPG. Es lo que más se utiliza. A nivel mundial. Ya. El resto de archivos. Como TIFF. EPS. O. Ese tipo de archivos. Ya. Llevan un poco más. De carga. De información. O los PDF. Y suelen pesar. Un poco más. Entonces. No depende. Tanto del tipo de archivos. Sino de la forma. Como la exportemos. Obviamente. El tamaño. Obviamente. Si lleva. Un fondo transparente. Si lleva. Un fondo transparente. Si no. Con transparente. Ese tipo de cosas. Ahí. Espero. Ha respondido. A tu pregunta. Aletas. Bueno. También. Cuento. Como con. Les voy a mostrar. Recuerda. Acerca. Tampoco de trabajo. Pero que. Digamos. Me ha ayudado. A crecer. Como artista. Y como profesional. En este tipo de. Pues de nicho. Como tal. Desarrollo. Hijos móviles. Entonces. Ya es un trabajo. De postproducción. Pero digamos. Que el. Básicamente. El proceso. Es el mismo. Fue. Una etapa. De desarrollo de personajes. Esto es para un comercial. De una marca. Que llamaba. Maicitos de Ramo. Aquí en Colombia. Entonces. Lo mismo. La. El proceso. Fue muy similar. Se creó. Como el desarrollo. De los personajes. Como ven por acá. Todo el desarrollo. O lo que se conoce. Como el line up. Principal del comercial. El desarrollo. De productos. O elementos. Estas son propuestas. De texto. Pues estas. Ilustraciones. Se texturizaron. Como tal. Sobre modelos 3D. Aquí unas muestras. De las texturizaciones. Desglosadas. De los edificios. Los carros. Este tipo de cosas. Los fondos. Aquí. Los personajes. Despiezados. Para la animación. Aquí. Props. Elementos varios. Este proyecto. También trabajé. Con otros dos ilustradores. Fondos. Para el proyecto. Y unos styles. O unas muestras. De cómo quedó el comercial. Más o menos. Por aquí. Styles. De lo que. Se hizo en el comercial. Vamos a ver. Sus preguntas. Laura Rubio. Hey. Muchas gracias. Por lo que me dices. Una pregunta. Para conseguir los clientes. Ellos te contactan. A aplicar. A convocatorios. O cómo es el proceso. Digamos que. Funcionan. Las tres formas. A veces. Hay convocatorios. Entonces uno aplica. A veces ven tu trabajo. Por redes sociales. O por. Diferidos. Y. A veces. Pues me contactan. De la nada. O de pronto. Alguien ya les informó. O algo así. Qué pasa. Digamos que. Al inicio. Cuando uno está empezando. Como trabajador. Como ilustrador. Es muy importante. Mostrarse mucho. Venderse mucho. Entonces. Al principio. Es. Muy probable. Que te toque a ti. Salir a buscar los clientes. Entonces. Estar enviando correos. Estar moviendo tu portafolio. Estar publicando mucho. Pues obviamente. A medida que tú vas. Trabajando. Progresando como artista. Progresando como ilustrador. Conociendo gente. Vas trabajando. En diferentes empresas. Diferentes sitios. Que de pronto. Te siguen llamando. Después de haber salido de ahí. Me pasa mucho. Pues yo trabajo con muchos clientes. Con los que ya. Trabajé en el pasado. Y ya lo importante. Es cómo moverse mucho. En. En este gremio. Venderse. Por decirlo de una forma. Ahí. Juan Felipe. Me pregunta. Sí. Claro que sí. Tengo páginas de referencia. Ahorita. Les voy a mostrar. Algunas páginas de referencia. Y les voy a mostrar. Una aplicación muy buena. Para que guarden sus. Referentes. Por eso es genial. Javier Varela. Me pregunta. En cuanto a la animación. En los videojuegos. Se utiliza más el frame. A frame. O el cut out. Bueno Javier. Digamos que. Por practicidad. Y por. Pues por facilidad. El cut out. Es una herramienta. Que te permite. Hacer todo mucho más rápido. Para los que no sepan. Digamos. Este. Es un proyecto cut out. Quiere decir. Que los personajes. Van despiezados. Los humanos aparte. Sus brazos aparte. Su boca aparte. Etcétera. Para que en el momento de animar. Con un rig. Con un sistema de huesos. Especial que se alimenta a los personajes. Se puedan mover. Como las articulaciones. Se puedan. Pues como tal mover. Se vuelven articulables. Se reemplazan las bocas. Y ya. Y el proceso. Frame a frame. Que se refiere. Javier. Es dibujo por dibujo. Cuadro a cuadro. Como se solía hacer. En el principio de la animación. Entonces digamos. Que eso está más medido. A una cosa. El tiempo que hay. Para la ejecución del proyecto. Dos. Al. A los lineamientos. De la dirección artística. Que venga. Si se exige. Que tiene que ser. Cuadro a cuadro. Si se exige. Que tiene que ser. Cuadro a cuadro. Pero digamos. Que algo que se imprima. Mucho en la actualidad. Algo que si. Tiene mucha fuerza. Es el cut out. Por lo que te cuento. La practicidad con esto. Es tremenda. Hay unos resultados increíbles. Que ya aparece. En animación. Frame a frame. Y hay mucho software. Empezando desde After Effects. Que te permite hacer eso. Pasando por Tomboon. Pasando por Spine. Mucho software para. Videojuegos móviles. Que te. Pues son muy fáciles. De aprender. Digamos que tiene una curva. De aprendizaje. Sencilla. Para ese tipo de procesos. Y pues. Se logran sus resultados. Muy chéveres. Entonces. Digamos que si. Prima mucho el cut out. Javier. Ahí. Espero haber respondido. Tu pregunta. Bueno. Si tiene alguna duda más. Me van contando. Vamos a ir con una parte. De proceso chévere. Aquí. Donde. Les voy a mostrar. Algunas páginas de referentes. Que suelo utilizar. Me gusta mucho esta página. Que se llama. The Concept Art Blog. Es una página. En la cual. Montan. Mucho concept art. De todo. De películas. De series. De animación. De. Películas reales. Películas animadas. De videojuegos. Entonces. Esta página. Se la recomiendo muchísimo. Recuerden. The Concept Art Blog. Punto com. Es una página. Buenísima. Para ver. Aquí. Creo que. Si no estoy mal. Es Brasilera. Entran. Acá. Unen los proyectos. Y pueden ver. Como todo el trabajo. Del ilustrador. De los matte paintings. Del desarrollo. De los props. Y creación de personajes. Etcétera. Algunas vienen. Con entrevistas. A los. Artistas. Esta página. Es buenísima. Para esto. Para buscar referentes. ¿Qué otra página suelo usar? Vamos que no. Tanto para referentes. Pero si para. Agarrar muchos. Elementos. Que me sirven a mí. En el momento de trabajar. Digitalbrushes. Tumblr. Es un tumblr. Donde montan. Pinceles digitales. Para ilustración. Para Photoshop. Sobre todo. Después aquí. Mostrar como un desglose. De pinceles. Para trabajar. Y al mismo tiempo. Te muestran. Portafolio de artistas. Y que hacen. Con ese tipo de pinceles. Entonces. Tú los puedes descargar. La mayoría son gratis. Puedes ver el trabajo. De los artistas. Entonces. Te dan. Un poco. Tondrías. Cómo. De cómo utilizar. Las herramientas. De. Trabajo. Que te están brindando. Y. Y. Pues lograr. Como. Estos sacados. Y estos. Trabajos. Están chéveres. De los artistas. Que regalan. Sus pinceles. ¿Qué otra página? Pinterest. Para mí. Pinterest. Es primordial. Para. Buscar referentes. Digamos que. Les voy a mostrar un poco. De mi Pinterest. Personal. Parece buenísimo. Porque yo creo. Mis tableros. Y lo chévere. Es que te va. Recomendando cosas. De acuerdo. A lo que. Te gusta. Y. Pues. Te interesa. Entonces. Como pueden ver aquí. Mi Pinterest. Si me quieren seguir también. Por lo general. Suelo. Es montar cosas. De otros. Ilustradores. Muchas. Cosas de referencia. Muchos tableros. De referencia. También. Como acá. Alista. Me encuentran. Entonces. Yo. Suelo. Crear tableros. Para ilustración. Tutoriales. Comsetar. Charters. Backgrounds. Diseño de videojuegos. Fanarts. Mechas. Fantasía. Voces. Etcétera. Esta página es buenísima. Porque. Pues. Te da la ventaja. De que. Donde sea. De cualquier parte. Del mundo. Que abres esta página. Ya tienes sus tableros. Y no necesitas cargar. Una memoria. Con todas las imágenes. Y todos los archivos. Y no ya. Abres. Pues. La aplicación. En cualquier parte. Y ya tienes. Tus tableros. Creados con. Referentes. Entonces. Para mí. Pinterest. Es genial. Para este tipo de cosas. Y. Vámonos. Con una aplicación. Buenísima. Que suelo utilizar mucho. Que se llama. Pure. Pure. O pura referencia. Más o menos. Traduce eso. Es una aplicación. Como pueden ver. La. La. Abrir. Abrir. Te creeré un archivito. Te creeré un archivito. Como este. Que ven acá. Esto es un mapa. De referencias. Que estoy creando. Para un proyecto personal. Que estoy haciendo. En creación. De unos personajes. Entonces. Que te permite. Esta aplicación. Y van a ver. Lo chévere que es. Es que. Simplemente. Yo veo cualquier imagen. Que me gusta. Digamos. Esta imagen. La selecciono. Y la arrastro acá. Él me la carga. Se está demorando un poco. Él me la carga ya. Aquí al panel. Este. Referencias. Y si se dan cuenta. Yo puedo. Comenzar a trabajar. En mi. En mi archivo. Como tal. Y. Me queda. La parte de encima. Las referencias. Entonces. Es muy bueno. Porque yo quiero ver. Digamos. Como está. Este ojo dibujado. Entonces. Lo mantengo ahí. Y aquí en Photoshop. Digamos. Comienzo a. A dibujar directamente. Como pueden ver. Entonces. Esta aplicación. Muy buena. La encuentran en. PureRef.com Vamos a buscarla. No tiene ningún costo. Digamos que. La regalan gratis. O ustedes pueden apoyar con. Con lo que quieran. A los. Desarrolladores. De la aplicación. Aquí está. PureRef.com Entonces. Es buenísima. Para que la descarguen. Es fácil. Alista. Aquí les escribo en el chat. Nicolás. Les voy a escribir en el chat. La. El nombre de la aplicación. Les voy a enviar. Más bien. El link de la. La página. O donde la pueden descargar. Ahí está. Para que. La bajen. Y es muy chévere. Es muy fácil. Utilizarla. Digamos que. Con clic derecho. La ponen en la pantalla. Si ya no quieren. Que esté por encima. Entonces simplemente. La minimizan aquí. Se van aquí. La minimizan. Y listo. Pero es buenísima. Para guardar. Y te quería el archivito. Ahí. Lo pueden. Lo pueden abrir. En cualquier parte. Cargar. Pues con sus referentes. Entonces me parece buenísima. Pueden incluir. Hasta donde tengo entendido. Hasta animaciones. Como GIFs. Digamos. Esta imagen. Si se dan cuenta. Es un PNG. Tiene el fondo. Entonces se ve transparente. Es muy chévere. John Alzana. Me pregunta. También. ¿Desarrolla los videojuegos? O solo diseñas? Digamos que. Yo me encargo. De la parte de desarrollo. Pero de. Visual. ¿No? Gráfico. O sea. Todo el desarrollo visual y gráfico. Lo desarrollo. Ya la parte de programación. Si. Pues viene de la mano. De un. Programador de sistemas. Un ingeniero. Que se encarga de. Pues de crear el código. Para la creación del juego. Yo de la parte de desarrollo. Solo me encargo de. Del diseño. De la interfaz. De las ilustraciones. De los personajes. De la. Todo lo gráfico. Todo el apartado gráfico. Que como tal. Está en un. En un juego. Espero haber respondido. Tu pregunta. John Alessander. Listo chicos. Les voy a mostrar un poco. Cómo suelo trabajar yo. Vamos que este ya es. El apartado. Que habla de. De mi proceso de trabajo. Como les conté. Me preguntan. Jonathan Drake. Que si solo vivo. Y me dedico. A hacer este tipo de animación. Si. Digamos que. Vivo de mi profesión. De. De ilustración. Sobre todo. Me dedico a ilustrador. De videojuegos. Eh. También hago comisiones. Por encargo. Para agencias de publicidad. Para estudios de postproducción. Y ya. Básicamente. Este es mi trabajo. Y si. Pues. Trabajo en esto. Como tal. Este es mi trabajo. Les voy a mostrar un poco. Acerca de mi proceso de trabajo. Por los que estén interesados. Si tienen alguna duda. De cómo trabajo. Me van preguntando. Esto es Photoshop. CS. Vamos a aportar acá todo. Eh. Aquí estoy trabajando. En el desarrollo de un personaje. Muchas gracias Nicolás. Eh. Juan Felipe me pregunta. Para hacer un juego de plataformas. Para todo lo visual. Diseño de personajes. Diseño de escenarios. Etcétera. Sueles trabajar solo con alguien. Depende del. Proyecto. Depende de la dimensión del proyecto. Y del tiempo que haya para el ejecución. Obviamente es un proyecto muy grande. Y en el cual de pronto van incluidos aspectos. O. Diferentes ramas que no domino también. O algo así. Es necesario apoyar con otra persona. Trabajar con alguien más. Si es un proyecto más bien pequeño. Como el que les mostré. En un momento. El desarrollo de los juegos. Para casino. Y este tipo de cosas. Si los hago todo yo. O sea. Ilustración. Desarrollo interfaz. Animación. Etcétera. Todo esto. Bueno. Como les comenté. Les voy a mostrar un poco. Mi forma de trabajo. Lo primero que hago es. Crear. Un. Mapa de referencias. Un tablero de referencias. Con la aplicación esta. De PureRef. Que les comenté ahorita. Esto como tal. Es para creación de un personaje. Basado en. Un ser mitológico. De la mitología china. Que se llama. Son Wokon. O Son Goku. También el personaje. En el que fue basado. Goku. El de la serie de Dragon Ball. Entonces busqué muchos referentes. Referentes de color. Referentes de estilo. Ilustradores que me gustan. Y ese tipo de cosas. Y comencé aquí a dibujar. Lo primero que hago. Es como desarrollar bocetos básicos. Y una vez tenga esto. Pues comenzó. A la finalización. Y digamos. Esta es la vista. El perfil del personaje. El desarrollo. De su indumentaria. Como vería ahí las manos. Como su expresión facial. Ítens. Como tal. Y aquí. Bueno. Este es el boceto. El que pueden ver aquí. Por debajo. Es el boceto. Lo tengo. Baja opacidad. Es el boceto del personaje. Y aquí arriba. Pueden ver como otra pose. Un poco más dinámica. Para hablar un poco. De la actitud del personaje. Y de la forma. En la cual se comporta el personaje. Aquí. Preguntas. Natalia Romero. Me pregunta. Que si solo es médico. Al 2D. Por lo general. Sí. O sea. Tengo más énfasis en 2D. Hago cosas de 3D. Muy pequeñas. Pero no. Es mi fuerte. La verdad. No me especialicí tanto en el 3D. Me gusta mucho el 2D. Como hacer todo. Muy. Que se sienta. Dormir artesanalmente. Y muy. De la mano. Como dibujar mucho. Y ese tipo de cosas. Sí me gusta mucho el 2D. Juan Pablo. Mérida. Me pregunta. Cuando diseñas personajes. ¿Te basas más en la construcción? O en line of action. No sé. ¿Qué te refieres en line of action? Me. Pregunto. ¿Cuánto diseñas personajes? ¿Te basas más en la construcción? O en line of action. No te entiendo muy bien la pregunta. Las poses. Bien. Lo que les he comentado ahorita. Digamos. En este personaje. Estoy desarrollando. La vista de perfil. O un acercamiento. A los detalles de la cara. Y aparte. Estoy trabajando también. Las poses de acción. Para. Para darle. Como tal. Lo que les he comentado. Como más atitud al personaje. Entonces. Suelo adelantar los procesos de la mano. ¿No? Un poco de lo que es. Las características fisionómicas del personaje. Al mismo tiempo. Este tipo de cosas. Más dinámicas. O sea. Más movimiento. Para. Para tener más claro el personaje. No sé si eso. Responde. ¿Te refieres? Bien. Digamos. Acá tengo. Detalles. Estoy trabajando con unos detalles. Aquí. En un boceto. De cómo serían. Digamos. Las manos. O cómo serían. Los brazos. Este tipo de detalles. Están los brazos. Entonces. Como ven aquí. Comienzo a trabajar. Hago un boceto básico. Y comienzo. En la parte de encima. Como tratar de. Redujar. Estas líneas. Y comenzar. A pulir. Un poco más. El dibujo. Si ven aquí ya. Habitando un poco más de. Forma. Y en limpio. Comienzo a pasar los dibujos. Para que al mismo tiempo. Pues cuando. Yo mismo. Lo vaya a animar. Tengan claro. Cómo es la forma. El personaje. O el estilo. El personaje. O para conocer. Para su modelado 3D. O algo así. Pues el modelador. También tenga. Como toda la base. Clara. De cómo es el personaje. Digamos que esto es. Un diseño. Un concepto. De personaje. De diseño. De personajes. ¿Qué pinceles. Utilizas más? Me pregunta. Natalia Romero. Natalia. Trabajo con. Pues para hacer bocetos. Y cualquier pincel. O sea. No tengo como preferir. Digamos que esto es uno que viene por default ahí en Photoshop. Que es este por acá. Lo encuentro como con el paquete. Normal de Photoshop. O también trabajo el pincel. Normal. Este redondito. Que no tiene. Degrado. Difuminado. Como tal. Para hacer estos. Ya para cuando. Se adelantan procesos de. Pues de ilustración. Un poco más. Que requieren más render. O más trabajo. Ya hay que buscar. Los pinceles de acuerdo. A lo que queremos. ¿No? Hay pinceles que te dan. De producto. Un efecto más pictórico. Más de pintura digital. Otros que te dan. Efecto de. Color plano. Como de. Caricatura. O hay pinceles. Para hacer árboles. Pinceles para hacer rocas. Pinceles. Entonces ya es importante. Como que te vayas armando. Un buen map. Un buen. Una buena biblioteca. De ese tipo de archivos. Para que. Utilices de acuerdo. Lo que necesitas hacer. Javier Varela. Me pregunta. ¿Con qué tabla digital. Lo isabora trabajo? Actualmente tengo una. Cintiq. 13 HD. Una Wacom. Wacom Cintiq. 13 HD. Una tabla. Que es pantalla como tal. Una pantalla de dibujo. Suelo trabajar con esta. Porque es. Me parece chévere el tamaño. Pues apenas. Digamos que no es grande. Es de 13 pulgadas nomás. Pero. Parece perfecta. Y es fácil de llevar a cualquier lado. Donde vaya a trabajar. Y me gusta la pantalla. Digamos que empecé con una tabla normal. Que no era pantalla. Ya si no es la tableta como tal. Hace unos años. Y ya. Después me pasé a la pantalla. Hice como un poco la inversión a esto. Porque no son tan económicas. Estos. Aparatos. Pero le hice la inversión. Porque. Te ahorra mucho tiempo. Y te ahorra. Te ahorra como el tiempo. De tener que bocetar a mano. Y escanear. Ese tipo de cosas. O digamos. La sensibilidad del trazo. Ese tipo de cosas. Sobre todo la patricidad. Que te da. Dibujar directamente. Sobre la pantalla. Entonces actualmente. Trabajo con eso. Listo chicos. Ahí queda atento. Cualquier pregunta que tengan. Entonces. Pues yo voy a. Sigue trabajando aquí. Este bocetico. El personaje. Que les comentaba. Es como es muy sencillo. Trato de crear. Capas. Por separado. Para crear. Cada uno de los ítems. O. Características. Iniciales. Del personaje. Digamos que. Como estamos en una etapa. De creación del personaje. No es tan importante. Que sea perfecta la línea. Y que cuidemos. Como tal. Nuestro trazo. Porque digamos que es. Es precisamente eso. Creación. Creación. Entonces. Cuando estamos creando. No. No sabemos por donde vamos. Al principio bien. O. Nos equivocamos. Y este tipo de cosas. Entonces. Es necesario como. Crear todos estos. Pues rápido. Y trabajar muy rápido. Para que. Para no ya tengamos más en claro. Que lo que queremos. Y ir a la fija. Con. Con el dibujo final. Más preguntas. Más dudas. Alguien por ahí. Sí. 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 A ver. Laura. Rubio. ¿Sabes dónde puedes comprar una Cinti3 HD económica? O recomiendo a otra marca que sea buena. Que no sea más cagado. Exacto. Ok. Ok, Laura. Pues algo que personalmente por experiencia propia. Recomiendo es que si pueden hagan la versión de una vez a una tableta Wacom. ¿Por qué? Porque son muy buenas. Digamos que son herramientas muy buenas de trabajo. Duran muchísimo tiempo. Son muy buenas. Buena resolución. Buena sensibilidad. Buena durabilidad. Depende de las ciudades. El país de donde estés. Varían los precios. Digamos que. Que esta yo la compré como. Con una empresa que importa directamente aquí a Colombia los. Los instrumentos de Wacom. Hace ya unos tres años más o menos. Y pues está en promoción y aproveche la compré. Pero ya depende mucho cómo es la zona geográfica donde te encuentres. Pero sí, por lo general. Suelo recomendar Wacom. Para mí es lo mejor en esas herramientas de trabajo. Más sobre todo si te quieres dedicar a esto. Daniel Mauricio me pregunta. Dice. Wion son más baratas. Tienen muy buena calidad. Y la compañía más cercana a Wacom. Sí las he escuchado de las Wion. Pero no. Nunca he trabajado en una. Y pues no sé cómo. Cómo sea. Si sea tan. Bueno. La sensibilidad. La presión. Y ese tipo de cosas. En esas tabletas. Brian. No se mira. Me dice. ¿Qué más David? Respecto a la búsqueda. De trabajo en la industria de juegos móviles. Como ilustrador. ¿Qué lugares nos podría recomendar. Para encontrar oportunidades. Grupos, foros, eventos. Entre otros. Bueno. Brian. Como les comentaba ahorita. Al principio es muy. Es necesario. Como tal. Mostrarse y venderse mucho. Entonces. Simplemente lo que tienen que hacer. Es comenzar a crear un buen portafolio. Crear un blog personal. O un portafolio. Ya en muchas redes. Que existen. Como Vihans. Como Artstation. Como Tumblr. No sé. Muchas de esas. Un fanpage en Facebook. O en Instagram. O algo así. Comenzar a montar mucho. De sus trabajos. De sus portafolios. Muy juiciosos. Y. Primero. Encontrar el nicho. En el cual se quiere especializar. Yo quiero trabajar en. Desarrollo de ilustraciones. Para videojuegos. Para. Textos escolares. Para. Postproducción. Para películas. Para ese tipo de cosas. Una vez tengan. Este tipo de nichos. Pues ya van. Comenzando a encontrar. Qué tipo de foros. O blogs. Les sirven. A mí me gusta mucho. Artstation. Porque publican. Muchas ofertas de trabajo. Para ilustradores. Para modeladores 3D. Para artistas conceptuales. Y ese tipo de cosas. Muchas son como. Con. Solicitudes. De irse a trabajar. A otro país. O muchas son. De. Trabajar. Desde tu casa. Entonces Artstation. Me parece chévere. Aunque muchas ofertas de Artstation. Tienen un nivel muy alto. De trabajo. Digamos que es para trabajar. En empresas. Un videojuego es triple A. Pero me parece chévere. Como para ver un poco. Cómo está la movida. De la industria. De videojuegos. Nada. Foros. Foros. Muchos foros. En. En Facebook. Hay foros de ilustradores. No sé. Digamos aquí en Colombia. Existe uno que se llama. Ilustradores colombianos. Se la pasan publicando a veces muchas ofertas. De trabajo. Digamos que. He aplicado varias de ahí. Me han salido cosas. Que otra. Digamos que escribiéndole directamente a las empresas en las cuales quieres trabajar. Siendo muy honesto contigo mismo con el trabajo que tienes. Y simplemente escribirles y decirles. Soy tal. Mi nombre es tal. Me especializo en tal técnica. Es mi portafolio. Me gustaría trabajar con ustedes. Lo máximo que te pueden decir es que no. O sea. Lo peor que te puede pasar es que te dicen que no. Y lo mejor. Pues. Es que ojalá te digan que sí. Entonces. También él lo he hecho. Y como. Tomado esa iniciativa también. Es que leí directamente a las empresas que. Con las que quisiera trabajar. Javier Varela. Me pregunta. ¿Te ha tocado trabajar haciendo ilustraciones isométricas? Sí. Algunas cositas. Digamos que. Para isometría de pronto uno se. Se apoya un poco en el 3D. Busca referentes 3D. O. Illustrator. En ilustraciones también sí puede ser. Ilustración isométrica. Chévere. Alan Angulo. ¿Cuáles son tus aspiraciones como dibujante? Tal vez una empresa o proyecto en el que quisiera trabajar. Ok, Alan. Sus aspiraciones muchas. Yo creo que esta es una profesión que dura toda la vida. Y es muy bacana porque tú día a día vas avanzando y vas. Como queriendo más y más cosas. Digamos que. Que año tras año. Digamos que te vas marcando unas metas. Yo quiero dibujar así. O quiero ser como tal. O quiero llegar a tal punto. Lo logras y quieres llegar al siguiente nivel. Obviamente el nivel top sería llegar a trabajar en un estudio muy grande. Como Disney. Como Ubisoft. De videojuegos. ENA. Como. Blizzard. Que es el que desarrolla videojuegos. Como Warcraft y ese tipo de cosas. Obviamente la idea sería llegar hasta allá. O sea, llegar hasta lo más lejos que se pueda. El camino es muy duro. Es de mucha constancia. Mucho trabajo. Pero eso es lo chévere de esta profesión. Que es algo que nunca termina. Siempre día tras día vas. Trabajando mucho. Y vas aprendiendo mucho. Entonces digamos que ese sería mi top. Llegar a una industria de esas. Grandísimas. Edgar Cabas Cango. Me pregunta. Saludos desde Ecuador. Un saludo. Mi pregunta es. Sobre la creación de personajes. En cuál trabajas más en Photoshop. O en el estudio. A mí me gusta mucho la. La facilidad que tiene Photoshop. Porque es muy parecido a trabajar. Análogo. O sea. Como dibujar directamente. Sobre una hoja de papel. O ese tipo de cosas. Obviamente ilustrado es muy necesario. Pero. Se me hace que le quita un poco el factor. Más rústico. Más análogo. Del dibujo como tal. Como pueden ver aquí. Pues yo estoy dibujando. Directamente como lo podríamos hacer con una hoja de papel. Entonces me gusta mucho Photoshop. Para. Para la creación de personajes. ¿No? Obviamente también depende del. Del efecto. El acabado que necesiten. O que queramos. Para nuestros personajes. Podríamos. Terminar el proceso entero. Aquí en Photoshop. O es necesario ir a Illustrator. Para terminar el proceso. Pero por lo general. Arranco desde Photoshop. José Fernando Vega me dice. Saludos de México. Un saludo. José Fernando. ¿Qué tanto apoya al desarrollador o programador? ¿Qué tanto apoyan? Se apoyan. Ah. El programador y el artista en la creación de un videojuego. El apoyo es. Vital. Digamos que en ese tipo de desarrollos. Porque. Básicamente. Si no. 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 Por lo general. La parte inicial. Es más del ilustrador. Comenzando a. Generar. Todo ese tipo de contenido. Y. Y. De trabajo. Que. Se le va a pasar posteriormente. Programador. Para montar. Pero digamos que es un trabajo. Muy de la mano. ¿No? Siempre tienes que ir de la mano. El. Programador. Diciendo. Que te explique. O te diga. Cómo tienes que entregar archivos. Cómo tienes que. Entregar formatos. Si algo está bien. Si algo está mal. Medidas exactas. Todo ese tipo de cosas. Es un trabajo muy de la mano. De los dos. Para ese tipo de. De desarrollo de videojuegos. Juan Pablo. Merida. Me dice. ¿Cuánto te ha tocado trabajar en un proyecto? Y te encuentras. En un bloqueo creativo. ¿Qué haces? Para. Generar ideas. Bueno. Juan Pablo. Yo creo que uno. Hay días en los que uno se puede tomar. O la venta. Se puede tomar como la. La ventaja. O el. O la fortuna. Digámoslo así. De. De darse esos bloqueos. Y decir. No. Hoy no quiero trabajar más. O me voy a ir una vuelta. Y voy a. Pensar en otras cosas. Pero hay días en los que no. Hay días en los que la entrega es para mañana. Para mañana. Entonces. Te toca. O te toca. Sacar creatividad. De donde no tengas. Y terminar el proyecto. O hacer la entrega. Yo creo que eso lo vas desarrollando con el tiempo. ¿No? Es como un músculo. Que tú vas desarrollando. Sobre todo al inicio de un proyecto. Pues. Que no sabes nada. Ni por dónde ir. Ni cómo empezar. Ni cómo nada. Es muy importante. Llenarse mucho. De. De mucha información. De. 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 De hacer. Y poco a poco. Pues van a afluir las ideas. ¿No? Herramientas que. O. Cosas que le recomienda a la gente. Es. Que la inspiración viene. Muchas veces de otras cosas. Que ni siquiera tienen que ver con. Con lo que estamos haciendo. Estoy bloqueado con la ilustración. No sé cómo hacerla. No sé cómo hacer un personaje. Entonces. Ir a cine. Dar una vuelta. Mirar libros. Yo suelo estudiar muchos libros. Como de desarrollo de personajes. Creación de personajes. Leer. Mirar blogs. Mirar foros. Salir y darse un despeje. De pronto. Siempre nos centramos en que. Es que estoy desarrollando un personaje. Entonces tengo que ver. Cómo diseñan personajes. Otros ilustradores. Para. Para hacerlo. Y no. Muchas veces la inspiración. Viene de cosas completamente distintas. De una imagen. Que ves en otra parte. Completamente distinta. De una canción. Donde. Entonces es como. Llenarse de mucha información multimedia. Para que sea más fácil este desarrollo. Una vez. Sí. Espero. Que eso responda a la pregunta. Juan Pablo. En cuanto a los bloqueos. Creativos. Que suelen existir. Bueno. Entonces. Aquí les muestro. Un poco. Más o menos. Adelante. Proceso. De desarrollo. Del personaje. Les voy a mostrar. Otro apartado aquí. Que tiene que ver. Más común. Con el desarrollo. De las interfaces. O. En esta parte. Digamos. El lettering. Vamos a cortar este panel. De referencias. Esto es en cuanto. El desarrollo del lettering. El logo. O el nombre. De nuestro videojuego. Por lo general. Se suele hacer ese tipo de cosas. En Illustrator. Lo que tiene que ver. Ya con el. Desarrollo de la interfaz. Porque de pronto. Son cosas que necesitan. Mucha modificación. Que tenemos que ir. Y volver. Muchas veces. Y pues. De una otra forma. Illustrator. Nos da la ventaja. De hacerlo. Mucho más rápido. De una manera. Más eficaz. Que Photoshop. Photoshop. A ver. Por aquí me preguntan. Cuando te ha tocado. Otra vez. Ah no. Ya. La misma pregunta. Ok. Les voy a enseñar aquí. A manejar un panel. Muy bueno. En Illustrator. Que me parece genial. Para la creación. De ese tipo de. De interfaces. Letters. Y cosas así. Entonces. Para los que tienen. Illustrator CC. O Illustrator CC6. CC5. Vamos a ir a ventana. Y vamos a desplegar un panel de apariencia. Se llama. Apariencia aquí. Nos va a desplegar este panel aquí. ¿Qué pasa con este panel? Lo que nos hace. Lo que podemos hacer con este panel. Es crear. Una serie de atributos. Y elementos. Para nuestra tipografía. Que van a ser completamente editables. Sin necesidad de dibujar. Cosa por cosa. Por aparte. A ver. Si eso me pregunta. ¿Creas las fuentes? Algunas veces hay que crear fuentes. Otras veces. Armo. Rompecabezas. Esta letra de esta fuente. Esta letra de otra fuente. Esta. Digamos que las que ven aquí. Si son fuentes. Que tengo ya instaladas. En el computador. Pero pues. A veces es necesario. A veces no. Como les decía. Con este panel de apariencia. Lo que me permite. Es editar. Cada uno. De los aspectos. De la fuente. O cualquier elemento. Que yo tenga. Uno por uno. Sin necesidad. De. Dibujarlos. Como tal. Voy a mostrar. Para que les quede mezclar. Voy a crear aquí un cuadrado. Como lo ven. Se ha creado este cuadrado. Cuando me voy al panel. De este. Cuando me voy a la selección. De este lettering. Que está acá. Que tiene un efecto. Como de. Cromo. Plateo. Y como ven acá. Van a ver que el panel de apariencia. Me cambió. Al mismo. Tiempo. Que si selecciono otro. El panel de apariencia. Me cambia. Y así. Sucesivamente. Y en cada uno de estos. Paneles de apariencia. Se me explica. Diferente. Diferente tipos. De. Elementos. O de atributos. Ese tiene trazo. Tiene un relleno. Tiene. Bueno. Tiene varios rellenos. Tiene efectos de desplazamiento. Efectos. De transformar. Opacidad. Etcétera. Si yo me paro. En alguno de estos paneles. Y me voy en apariencia. Y selecciono este cuadrito. Que es el cuadrito. Que hace énfasis. A la apariencia. De. El objeto que tengo seleccionado. Y lo arrastro a otro objeto. Como se pueden dar cuenta. Me crea automáticamente. El mismo efecto. Para otro elemento. Que ya tengo. En el escenario. De. Illustrator. Que quiere decir. Que este cuadrado. Me quedo con el mismo efecto. De la fuente que tengo acá. Si se dan cuenta. Sin necesidad. De ponerme a crear. Cada uno de los pasos. Que. Tuve que crear. Para el desarrollo de esta fuente. Vamos a hacerlo con otro. Esquema. Vamos a duplicar este cuadrado. Ahora vamos a ir. A este lettering. Que está aquí. Que viene en esta parte. Vamos a arrastrar el cuadrito de apariencia. Y lo vamos a poner encima. Como se dan cuenta. Este cuadrado. Queda con los mismos tipos de atributos. Que ven en este. Teletere. Si tienen alguna duda. Me dicen. Yo les explico. Más lentamente. O la resolvemos. Aquí. Sin ningún problema. Este tipo de herramientas. Ok. Juan Pablo. Me dice. Que lo explico. Un poco más despacio. Listo. Vamos otra vez. Desde el principio. Ventana. Apariencia. Me explica el panel de apariencia. En este panel de apariencia. Yo puedo modificar. Diferentes elementos. Voy a crear aquí. Un cuadrado. Y este cuadrado. Tiene un color. Por default. Verde. Entonces aquí. Le voy a aplicar. Que no. Que quiero que tenga. Este relleno. Degradado. Más bien este. Quiero que tenga. Un trazo. De color. Café. Y que el trazo sea. De. 15. 18 puntos. Como ven. Ya creé esto aquí. Va a arrastrar otro cuadrado. Estos. Como ven. Y me voy al cuadrado. Que tiene la apariencia. Que quiero replicar. Entonces. Como ven. Ya seleccioné este cuadrado. Me aparece la apariencia. Que acabé de crear. Arrastro este cuadrado. Y lo pongo. Encima del. Cuadrado. Del lado. Que. Quiero replicar la misma. Apariencia. Y como se dan cuenta. Quedan exactamente iguales. Esto quiere decir. Que cualquier tipo de elemento. Que yo cree. Cuadrados. Triángulos. Dibujos. Etcétera. O hasta fuentes. Tipiables. Van a tener. O van a preservar. Este tipo de. Características. De apariencia. Que ya cree. Es decir. Tengo el lettering. Este acá. Y quiero aplicar. Este tipo de efecto. Me voy al efecto. Apariencia. Y arrastro encima del lettering. Bueno. Aquí no se ve tanto. Por lo que quedó muy grande. El trazo. Vamos a. Disminuir el trazo. En. 10 puntos. Perdón. 10. Como se dan cuenta. Tiene el mismo tipo. De trazo. Y relleno. Que tienen. Todo ese tipo de elementos. Esto. Para. Para. Crear. Toda una base. De elementos. Que van a ser necesarios. Al momento de desarrollar. La interfaz. De un juego. Ejemplo. Los botones. Entonces. Vámonos a este panel. De botones. Que ya tengo. Creados. Que ya. Desarrollé. Anteriormente. Para un proyecto. En el cual. Yo. Hago el esquema básico. Desarrollé. Los botones. Y. Con el panel de apariencia. Me voy a ir apoyando. En crear ese tipo. Precisamente. De apariencias. O de look. Que quiero. Que tenga cada botón. Pero solo lo creé. Una vez. Si antes. Movié a este retable. Atrás. Entonces. Le voy a decir. Que tenga un relleno. Así como este. Que tenga. Un trazo. De pronto. Negro. Un trazo. De cinco puntos. Y. Ok. Una propuesta. Entonces. El círculo. Quiero que tenga. Un relleno. Rojo. La X. Quiero que tenga. Otro relleno. Perdón. Estos trazos. Este relleno. Entonces. Tengo un trazo negro. Y que tengo relleno. Amarillo. Así. Entonces. Ya creé este botón. Si. Para no poderme hacer lo mismo. Con cada uno de los elementos. Simplemente. Los arrastro. Y. Comienzo a arrastrar. Las apariencias. Que quiero. Para cada uno de estos elementos. Como se dan cuenta. Ya los dos botones. Me quedaron con la misma. Identidad gráfica. Y con el mismo estilo. De. Digamos. De efectos. Ilustraciones. Entonces. Es una herramienta. Muy buena. Que les va. Economizar mucho trabajo. Al momento de desarrollar interfaces. Sirve con las fuentes. Sirve con los botones. Y con ese tipo de cosas. Hasta acá. ¿Entendió? ¿Todo? ¿No está entendido? Ok. Patricio. Me dice. Para eso. ¿Cómo es el cuenta gota? El cuenta gota. Lo que nos hace. Es una copia. Como tal. El color. O el degrado. Que tenemos. Pero de pronto. No nos va a preservar. Valores tan exactos. De la. Que si podemos controlar. Con la apariencia. Como cuáles. Vamos acá. Resulta que yo. Voy a escribir aquí una palabra. Vamos a ponerle. El tamaño de fuente. De 60. Más grande. 120. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a esta. Esta palabra. El color. Entonces. Esta es la fuente. Tal cual. Escribí con negro. Y ya. Voy a copiar. El tipo de. De color. Voy a cambiar el color. Aquí la ponemos de roja. Bien. La aplico. Pero entonces. Yo necesito que quede roja. Pero aparte tenga el contorno negro. Pero aparte tenga otro contorno amarillo. Pero aparte tenga el azul. Para no tener que hacer todo ese tipo de procesos. Y copiar color por color. Es muy sencillo. Creo solo un estilo de apariencia. Me voy acá. Y lo arrastro. Y ya toda la palabra me quedó. Con ese tipo de. Defectos. Se dan cuenta. Y la ventaja de esto. Es que los puedo. Tipear. Puedo escribir lo que quieran. Directamente. Con ese texto. Y no. No voy a tener problema. Todo me va a quedar con el mismo estilo de dibujo. En vez de tener que utilizar el cuenta gotas. Para seleccionar. Cada uno de los elementos o colores. Que quiero duplicar. En el. Pues en el elemento que estoy creando. Entonces. Como ven. Es una herramienta mucho más fácil. Y mucho más. Sencilla. De aplicar todo ese tipo de efectos. ¿Qué? Suelo hacer. O que se suele hacer mucho también. Para el desarrollo de las interfaces. Crear. Este tipo de muestras. O de tipo de. De efectos. Para darle una unidad gráfica. A todo nuestro. Nuestro archivito. ¿No? Por aquí tengo unos. Los efectos metal. Que. Pues fui descargando. Que son muestras como tal de. De colores metálicos. Vamos a escribir por aquí algo. Escribirle. Si lo ven aquí. Voy a poner. El tipo de fuente. Dijimos esta. Me voy acá. Y arrastro. Si se dan cuenta. Me quedo con ese efecto. Degrado. Que tiene. Este. O lo vamos a hacer con este. Entonces ahora es verde. Lo mismo. Lo podría hacer con el cuenta gotas. Claro. Si se dan cuenta. Con el cuenta gotas. También lo hago. ¿Qué es lo que pasa? Lo que les decía ahorita. Cuando yo quiera abarcar. Mucho. Más. O quiero. Volver más compleja. La tipografía. Decir que simplemente. No me tenga. Que copiar el contorno. El color de relleno. Más bien. Sino. Un contorno. Un efecto. Efecto 3D. Un efecto degradado. Especial. O algo así. Con el panel de apariencia. Controlar todo ese tipo de cosas. Va a ser. Mucho más sencillo. Que hacer. Cosa por cosa. Seleccionar con el. Cuenta gotas. Cada una de las cosas. Listo. Y hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen? ¿Alguna pregunta? O algo así. Con respecto a lo que les estaba mostrando. El desarrollo de los botones. Y la interfaz. Y ese tipo de cosas. Juan Pablo Merida. Generalmente para la elección de la paleta de colores según la temática del proyecto la sueles proponer y o recomendar cuáles son los adecuados a utilizar los clientes o ellos ya lo tienen definido. De nada, Patricio. Por la duda que tenías. Bueno, Juan Pablo. ¿Qué es lo que uno comienza a hacer iniciando el proyecto? Por lo general es la búsqueda de referentes, ¿no? Comienza a buscar qué tipo de ilustración quieres. Qué paleta de color quieres utilizar. Cómo va a ser el tipo de ilustración. Si va a ser un poco realista. Si va a ser un poco cartoon. Si va a ser un poco estilizada. Si se va a parecer de pronto a tal ilustrador. O a tal juego. A tal vanguardia. Lo que sea. Por lo general el cliente está contratando a este tipo que tiene un problema. El problema es desarrollar el videojuego. Entonces por lo general viene desde tu parte que tú le propongas al cliente. O lo ideal sería eso. Que tú le propongas al cliente. Qué es lo que quieres desarrollar. La paleta de color. Y... Entregar todo ese tipo de elementos. Para que al cliente le quede más claro cuál va a ser la ejecución del proyecto. Después por lo general. Yo recomiendo que lo hagas tú mismo. O sea que tú le propongas al cliente. Qué es lo que vas a crear. Qué es lo que quieres hacer. Etcétera. Porque si llegamos a que el cliente decida. O el cliente opine. O el cliente elija qué es lo que quiere. Va a ser muy problemático. Porque de pronto el cliente no va a saber cuál es el proceso que tiene la ejecución de esa idea. De pronto a veces no la podemos ejecutar. No tenemos la habilidad artística. No tenemos el conocimiento suficiente. No tenemos las herramientas para desarrollar ese tipo de idea que tiene el cliente. Y por lo general yo digo que es mejor llegarle ya con ideas al cliente y proponerla. Laura. Rudy Vivo me preguntó. Me dice. ¿Me podría responder? Te pregunto ahorita. A ver si me pasó. ¿Me podría repetir la pregunta? Perdona. Laura. Ok. Siempre te piden hacer una prueba para que te contraten un proyecto. ¿Cómo se maneja el tema? ¿Cómo se puede correr el hospital? ¿Cómo se va? Ok. Esto es una pregunta interesante. Porque por lo general siempre te van a pedir. O por lo. Acá no. No solamente aquí en Colombia. En casi todos los países te piden pruebas de ilustración. Voy a mostrar un ejemplo de. Una prueba de ilustración que yo hice. Y desarrollé para una empresa de videojuegos. Que se llama King Game. Los que desarrollan. Candy Crush. ¿Qué pasó? Yo inicié un proceso de entrevistas con ellos. Entonces ellos me pidieron. Que para seguir adelantando el proceso de selección del artista. Necesitaba crear una prueba artística. Me enviaron como todo un brief. De qué es lo que querían que yo hiciera. Y me dijeron. Haga todo el juego. Tiene una semana para hacerlo. Yo comencé a desarrollar todo esto. Y pese en vida. ¿Qué es lo que pasa? Yo catalogo que hay puntos en los que. Vale la pena hacer una prueba artística. Porque de pronto es una empresa que vale la pena. Entrar. Porque es muy conocida. Porque vas a ganar muy bien. Porque de pronto las oportunidades. Tanto laborales. Como experiencia de vida. Que vas a obtener. Al hacer ese tipo de pruebas. Vale la pena ejecutarla. Digamos. Como en este caso. Yo quería entrar a esa empresa. Me parecía chévere. Me parecía chévere lo que desarrollan ellos. Lo que crean ellos y todo. Por eso le metí como todas las ganas a la prueba. La hice y la envié. Obviamente. Uno no está acepto. De que ellos roben tus ideas. Y ese tipo de cosas. Para su beneficio. En este caso. Hasta donde yo sé. No han utilizado nada de este tipo de elementos. Que yo envié. Para desarrollar ningún otro juego. De ellos o algo así. Pero se corre ese riesgo. Entonces yo creo que es muy importante. Que pienses muy bien. Si vale la pena presentar una prueba artística. Para alguna empresa o algún proyecto. O no la vale. Hay muchas veces en las que los clientes. Tienen el descaro de diciéndonos. Como es que necesito el desarrollo del personaje. Le voy a pagar muy poco. Por el desarrollo del personaje. Tiene muy poco tiempo para hacerlo. Pero es que además. De todos esos problemas. Necesito que me haga una prueba. Casi final de cómo va a quedar el personaje. Entonces prácticamente. Se está diciendo que trabajes completamente gratis. Y pues yo creo que en ese punto. Vale la pena decir no. No estoy dispuesto a hacer la prueba. O te hago una prueba. Pero págamela. Págame lo que me costó el tiempo. Y mis años de estudio. Para desarrollar esa prueba. Entonces. Es muy importante definir ese tipo de cosas. Y ya pues depende. Cómo funcionan las normas de cada país. Las leyes de protección para el artista. Para los derechos de autor de cada persona. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Se pueden proteger ese tipo de cosas. Puede ser. Digamos. Registrar ese tipo de imágenes. Y pues algo que. Que eso sí creo que funciona. En todos los países. Es que tú igual tienes los derechos. Artísticos. De la creación. De todos los trabajos que desarrollas. Como ilustrador. Ya los derechos artísticos. No te los puede quitar nadie. Una son los. Derechos de distribución. O venta de las ilustraciones. Perdón. Perdón. Pero. Como tal. Disculpa. Pero como tal. El derecho de. De distribución. O que tú digas. Que eso lo hiciste tú. Nadie te lo puede quitar. Porque pues igual. Fue un proceso que tú desarrollaste. Que tú. Creaste con tus manos. Y ya. Sobre todo es tratar de hablar con el cliente. Que no se vulneren esos. Esos derechos. De parte y parte. Y ya. Espero que con eso. Hayas respondido tu pregunta. Laura. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguna duda? De nada Laura. Si lo que dice Juan Felipe Ospina es verdad. Muchas veces no tenemos que cuidar tanto por lo que. Por lo que conlleva hacer el proceso. Por lo que me tome a mí desarrollarse el proceso. Sino. Por lo que sabemos. ¿No? Obviamente. No. Voy a demorarme lo mismo. Desarrollando un personaje. Este año. Que el otro año. Que voy a tener más conocimientos. Más habilidades. Más velocidad. Más dominio de programas. Pues probablemente lo vaya a hacer más rápido. No quiere decir que porque lo vaya a hacer más rápido. Va a cobrar menos. O desmerite un poco mi profesión y mi trabajo. ¿No? Porque precisamente para llegar. A esa velocidad. O a esa practicidad. De desarrollar las ilustraciones. Y las obras que desarrollamos. No estamos contando simplemente con el tiempo. Que tomamos en hacerlo. Sino con todo el proceso de aprendizaje. Que tenemos desde el colegio. Desde la universidad. La capacitación que hemos tenido. Los otros trabajos. Los que hemos pasado. Y etc. Que le dan muchos plus a lo que desarrollas. Pese a lo que desarrollas tú. Y lo que te piden como tal. Entonces es muy importante eso. Siempre valorarte de ti como artista. Y como persona. Y cobrar lo que me gusta. Y lo necesario que. Merece la pena cobrar. ¿Cómo cobrar por el trabajo? También me dice ahí. Juan Felipe. Depende de muchos factores. Lo que tú dices. Depende del mercado. Depende de para qué estás ilustrando. Yo creo que no es lo mismo. Cubrar para una multinacional. Coge a cola. El desarrollo de un personaje. Que para el vecino de la esquina. El mismo desarrollo de un personaje. Entonces es muy importante saber. A quién le estamos desarrollando. Nuestro trabajo. Qué tanto se va a lucrar. Si de pronto es una ONG. Que no va a sacar. Solo centavo del desarrollo. De esa ilustración. Sino simplemente es para. Promover una. Una. Un evento. Una temática. Que estén desarrollando. O si es para una empresa. Que va a hacer la imagen. Promocional de la empresa. Le van a sacar camisetas. Van a sacar. En material de venta. Con ese personaje. Entonces es muy importante saber. Para quién estamos trabajando. Y de acuerdo a eso. Nos podemos hacer una idea. De cuánto cobrar. Obviamente sumando. El resto de factores. Como la complejidad. El tiempo que nos va a tomar. Desarrollar eso. Y ese tipo de cosas. Alan Ruiz me pregunta. ¿Qué opinas de CorelDRAW. Frente a Adobe Illustrator? Yo la verdad. No he sido mucho. Muy fanático de CorelDRAW. La verdad. No lo utilizo. Hace demasiado. Demasiado. Demasiado tiempo. Y no lo se utilizaron. Muy bien. Vemos que yo. Cuando estaba. En la universidad. Ya estaba muy. Subvalorado. El uso de CorelDRAW. Y a mí me parece que. Pues igual. Hay que ir. Y uno no puede estar luchando. Siempre contra la corriente. Y hay que ir. Con lo que va. Dictando la vanguardia de diseño. Y la vanguardia de. Utilización de programas. Y lo que está utilizando. La cantidad de gente. Entonces. Pues si lo está. De lo que manda más la parada. Ahorita que. A diferencia de CorelDRAW. Entonces yo creo que. Y los vetores. Supera muchos aspectos. El. Trabajo que se desarrolla. En vectores. Con respecto a CorelDRAW. Eso es para Alex Ruiz. Respecto a la pregunta que tenía. ¿Qué otras preguntas tienen chicos? ¿Una otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Que tengan. Bueno. Darle cuarto a través. En mis redes sociales. Para aquellas personas. Que me quieran seguir. Recuerden que en Instagram. Me encuentran como Dakalister. Así como está escrito acá. Dakalister con K. Ahí suelo montar muchos. De mis trabajos. Procesos. De trabajo. De situaciones análogas. También en mis historias. Suelo montar. Más o menos como trabajo. En Vihans. Suelo montar. Mi portafolio. Profesional. Entonces también. Me encuentran como Dakalister. En cualquier red social. Me encuentran como Dakalister. En Facebook. También me pueden encontrar. Como Dakalister. Entonces este es mi Vihans. Para los que tengan curiosidad. Y quieran conocerlo. En muchos proyectos. Más profesionales de pronto. Tengo un blog personal. Que se llama Dakalister. Blogspot.com Ahí también pueden ver. Algo en mi trabajo. Listo. Me dice. ¿Puedes mostrar algo de animación? Bueno. Digamos acá. Tengo el. La pantalla de carga. De mi blog. Con esta animación. Es una animación cuadro a cuadro. Es muy sencillo. Es como. Le parece un agito. Le dice un Photoshop. Este es el juego de animación. Voy a mostrarle aquí. Los proyectos. Donde hay más cosas de animación. Digamos esta. Este videojuego. Donde. Está el video profesional. Aquí hay. A grandes rasgos. Como la. Toda la animación que desarrollé. Para este videojuego. Este videojuego. Pero no te das cuenta. Este lo desarrollé. En After Effects. Dibujé el personaje. En Photoshop. Lo despise. Y lo firmando ahí. En After Effects. Y pues la composición de video. Se rompió en After Effects. Y Premiere. Te imagino un poco más de. Cosas y apartados de animación. Para que. Cheque un poco más. ¿Por qué es el nombre de Dac Alistair? ¿Qué significa para mí? No sé. La verdad. Siempre. Comencé. Bueno. Comencé como en el mundo de la ilustración. Y es por el graffiti. Entonces. Comencé a hacer graffiti. Y utilizaba mi seudónimo de Dac. Como partiendo de combinaciones de mi nombre de David. Y luego le metí el Alistair. Como para que fuera un poco más global. Y para que le diera un poco más de. Personalidad del nombre. Que no fuera solo Dac. Entonces Dac Alistair. Quedó así. ¿En qué videojuegos tengo imágenes de mi trabajo? Guillermo. Los que les estoy mostrando. Todos estos son imágenes mías. Estos que se ven aquí en pantalla. Son. Ilustraciones mías. De videojuegos que yo he desarrollado. Esto de aquí. Esto de acá. Todo esto que ven acá. Acá hay más imágenes de mi trabajo. Esto de aquí también. Todo lo desarrollo yo. Bueno. Pero te le muestro. Me estoy preguntando con Felipe. Que si puedo mostrarle un curso. De cómo pasar de color. Pero no asombreado. A ver si tenemos un archivo. Por aquí mío. Un archivo mío. Mío mío. Mío mío. Mío mío. Que tenga. Por aquí eso. Vamos a abrir aquí un archivito. En lo que. De pronto le puedo explicar un poco más. Acerca. De cómo pasar. Una ilustración de color plano. A color. A sombras. Y ese tipo de cosas. Bueno. Espérate. Ya. Ya te explico. Voy a. Aquí un par de preguntas. Esteban. Sí. Creo que. El video de esta conferencia. Se va a montar en la. En la página de YouTube. Para que lo puedan ver después. De pronto. Ahorita. Aquí. Nuestro compañero. El libro. Les ayuda con la información. De dónde podemos encontrar el video. Para que. Vean todo. Favre. Insisto. ¿Qué tipo de cosas que haces en Tumbo? Suele hacer animación. Cutout. Sobre todo. Por lo que es más práctica. Y más fácil. Lo que pasa es que. En ese momento. No tengo como archivos. Y pues. Tengo. Unos proyectos. Que vienen en cola de. De animación. Que vienen en Tumbo. Pero no nos puede mostrar todavía. Porque pues no han salido a la luz. Y pues. Es como privado todavía. Mostrar ese tipo de trabajos. Pero digamos que. Cutout. Desarrollé. Animación. Esteban. Sí. Utilizo. Wicom. Tengo una Wicom. Científico. De tres pulgas. De la pequeñita. Ok. Listo. Para mi amigo. Privado. Ilegal. Sí Juan. Felipe. Para mi amigo. Juan Felipe. Que me preguntaba. Cómo pasar de. Color plano. A. A sombras. Aquí muy sencillo. Tengo la línea del personaje. Y tengo. Esta capita por aparte. Que es. Hace parte. De lo que es. El contorno de la cara. Si ven. Que es naranja. Utilizo muchos métodos. Uno de los métodos. Es crear una capa. En la parte inferior. Y te vas a crear. Una. Máscara rápida. Le digo yo. Creo que se conoce así. Cómo se crea esta máscara. Me paro en la mitad de las dos capas. Y con la tecla Alt. Presionada. Si se dan cuenta. En la mitad de las dos capas. Me aparece esta flechita hacia abajo. Le doy clic. Quiere decir. Que todo lo que yo trabaje. En esta capa 1. Que está acá. Va a quedar enmascarado. Por lo que esté. Abajo en la capa. Layer 10. Que es la que tiene el contorno. De la cara. Es decir. Que yo puedo. Le voy a mostrar aquí rápidamente. Seleccionar. Tono oscuro. Para la creación de sombras del personaje. Pintar. Y como se dan cuenta. No me salgo del contorno. Que ya cree. Para la cara. De mi personaje. Entonces es una buena forma. De trabajar sombras. Pues para respetar. El contorno. Que ya tenemos que dar. En nuestro personaje. Pues que sea más fácil la ejecución. No sé si eso te sirva. Con la duda que tenía. Juan Felipe. A ver si de pronto. Se te ayuda a resolver la duda. Entonces digamos que sí. Esta herramienta es buenísima. Ya. El resto es como utilizar. Saber utilizar un poco. El programa. Utilizar. Entonces que. Pinceles con degradados. Pinceles con efectos. Y ese tipo de cosas. Vamos a que quiero un. Pincel más degradado. Para crear. El tipo de sombra. Y ese tipo de cosas. Entonces ya depende de eso. Sí. Para brillos y sombras. Sería lo mismo. También existen modos de capas. Acá arriba. Para sombras. Se suele utilizar multiplicar. Entonces si te das cuenta. Cambia el tono. El color. Con el modo de capa. Para brillos. Podemos utilizar un modo de capa. Como sobredesponer el color. Que teniendo el mismo tono. El del naranja. Que tiene la base. La cara de nuestro personaje. Y pintando un poco. Si ves que me saca el color. Como amarilloso. Como amarillento. Y entonces. Con el sitio. Te pueden sacar las luces. De la cara de nuestro personaje. Y ya. Con respecto a la duda que tenga. Tenía. Juan Felipe. Bueno. Ahorita que teníamos como. 15 minutos ya. Debe una. Juan Felipe. Las últimas preguntas. O dudas que tengan chicos. Que ya casi se va a acabar. Este webinar. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora es el momento. Una chela para este buen hombre. Eso. Gracias Juan Felipe. Esteban me pregunta. ¿Tú hiciste los pinceles que usas? ¿O los descargaste de algún lugar? Esteban. Algunos los creo. Algunos los descargo. Ahorita les estamos en una página. Que se llama. Digital. ¿Túmbler? Es esta página que está acá. Hay unos pinceles buenísimos. Para que descarguen ahí. Y los ejemplos de las ilustraciones. Que se pueden llegar a hacer con esos pinceles. Entonces esta página es buenísima. Las voy a. Copiar ahí. En el chat. Para que. La cheque. Que está buenísima para. Descargar todo ese tipo de pinceles. Hoy no me deja enviar creo. Hoy no. Creo que no me dejo copiar el link. Bueno pero ahí está el link. Digitalbrushes.com Ok. Ahí se fue. Lorena. Qué lástima. Que llegaste tarde. Pero muy chévere. Muchas gracias por. Por ese. Mensajito. Gracias Lore. Creo que van a estar montando esta conferencia. Para que después la vean. Entonces chévere. Si te puedes pasar ahí. A verla. Ángela. Hola saludos desde Venezuela. Mi pregunta es. Al crear el personaje. Lo haces directamente. Lo pasas primero por un estudio. Tradicional. Antes de ir a digital. Ángela. Depende de los tiempos que tengamos. Depende de la complejidad. De la creación del personaje. Y todo como. Como en este personaje. Que estoy creando acá. Simplemente estoy directamente. En digital. Creando la ilustración. Entonces hago un boceto. Muy rogue. Muy sucio. De como me imagino el personaje. Y comienzo a crear capas arriba. Para limpiarlo. A veces también. Agarro un lápiz. Y una hoja de papel. Y comienzo a dibujar. Retomo fotos. Escaneo. Y comienzo a finalizarlo. Ya le pongo. Manejas algo de sprites. Para los juegos. Me dice Daniel. Sí. Digamos que. Cuando son videojuegos de plataforma. Como el que les mostré hace un momento. El de Gouken. La entrega de la animación de los personajes. Se hizo toda con sprites. Los sprites. Para los que no saben. Son dibujitos. Cuadro a cuadro. De cada uno de los movimientos del personaje. Digamos. Esta animación de este león. Si la desglosamos. Pues son. Como unos 10 dibujos. Entonces cada uno de esos dibujos. De animación. Pues eso es lo que se le entrega. Al ingeniero. A la persona que haga la programación de la máquina. Gracias Faber. Un saludito. Muchas gracias por estar aquí pendiente de todo. Ana. Tu trabajo es genial. Muchas gracias por compartir. Te quería preguntar. ¿Cómo es el proceso de creación de los fondos? Es básicamente lo mismo. Es partir desde una búsqueda de referentes. Partir desde un boceto. Digamos que me gusta desarrollar primero los dibujos en blanco y negro. Las ilustraciones. O en boceto blanco y negro. Buscar paletas de color que se adapten a lo que yo quiero para el fondo. Y comenzar a darle color poco a poco. Pero es un proceso largo. Muchas gracias por aclarar todas mis dudas. Juan Joya. Más de una pregunta. Quiero pedirte un favor. Me des tu opinión. Acerca de mi trabajo. Listo Juan. Regálame un momento. Más bien envíame ese link por mi página de Facebook. Si quieres en Dakalister me encuentras como. En Facebook. Y ahí. Charlamos y te doy una opinión más personal acerca de tu trabajo como ilustrador. La última duda de Laura Rubio. ¿Es mejor mostrar un estilo más definido en el portafolio? Yo creo que al principio que cuando comenzamos a trabajar es mejor mostrar gran variedad. Para mostrar que somos capaces de hacer muchas cosas. Y aparte es muy bueno para un artista tener muchas habilidades en cuanto a diferentes ramas. Cuando ya estamos un poco más profesionales. Somos un poco más profesionales. Tenemos más experiencia. Ahí sí me parece buena opción presentar ya un estilo de dibujo como tal. Una forma de dibujo. Y no estemos de los míos. El Royal Infil está a 10 días. Pero muchas gracias por la aclaración de las dudas. Pero me gusta mucho su trabajo. Se ha ganado un nuevo seguidor. Y Juan Felipe, muchas gracias. Sí, tengo una rueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me dice la gente libre que tengo 10 minutos más. Así que cualquier duda que tengan o que quieran aclarar. Una consulta, David. Sí, cuéntame. Aquí me hacen una consulta por el Face Delivery. Sí, sí. Me comentan, digamos, qué aconsejarías para orientarse en el mercado correcto. Digamos, como en el caso tuyo, que te metiste con el diseño para videojuegos y afortunadamente te ha ido muy bien. ¿Cómo saber elegir o cómo tú elegiste esta área que afortunadamente te está yendo bastante bien? Ok. Digamos que eso viene de la mano un poco con lo que a uno le gusta, ¿no? Digamos que esta profesión lo bonito que tienes que es algo que la gente elige no porque le tocó, sino porque quiso. Entonces, partiendo de ahí, tú buscas un campo de acción que te interese. Lo que les decía al principio, existe el énfasis por textos del libro, el libro de textos, perdón, por videojuegos, por películas, por postproducción, por ilustración para publicidad, etc. Entonces, lo importante es encontrar ese nicho y tratar de enfocar todo tu trabajo, tu energía, todo tu... pues como tu portafolio, en torno a ese nicho de trabajo. Entonces, me gusta la ilustración de videojuegos, entonces voy a comenzar a hacer el desarrollo de personajes enfocados a videojuegos, el desarrollo de cómo sería una interfaz de un videojuego, cómo sería un fondo para un videojuego, etc. Yo creo que lo que te va llevando poco a poco a ese... a esa decisión de especializarte en una rama es las ganas que tienes tú de dedicarte a trabajarte solo en esa rama. Perfecto, ahí, perfecto. Digamos, en lo que hemos visto, pues si manejas también como la parte de animación, ¿en esa parte has, digamos, hecho alguna animación para algún videojuego o por el momento no? Ah, esto venía, digamos, esta es la... la cinemática promocional que se hizo para el videojuego de Gokin. Lo voy a mostrar por aquí. Aquí hice apartados de animación, como les decía, no fui el único que trabajó en este proyecto, hemos tres ilustradores más, pero esta fue la cinemática que salió del proyecto y el trabajo de todos en conjunto. Esto sí tiene un poco de animación, ya cuadro, cuadro. Y siempre se montó, se montó en Photoshop las ilustraciones y luego en After Effects se metieron los efectos y ese tipo de cosas. Excelente. Entonces aquí va un poco de todo, aquí va trabajo de fondos, trabajo de efectos 2D, trabajo de animación cuadro a cuadro, trabajo de partículas y este tipo de cosas. Dale, aquí llamo de nada, de nada, para cuando sea, para hacer builds. Este es un poco el look que tiene el videojuego como tal. Como pueden ver ahí como un gameplay, esta parte, es como es más o menos el juego. Entonces digamos que eso es el trabajo. Digamos que el trabajo de animación en videojuegos también depende de qué videojuego estemos desarrollando. Hay videojuegos que tienen mucho trabajo de animación, hay otros que no tanto, hay otros que se hacen en 3D. Entonces ya depende de qué es lo que se quiera. Aquí hay unos, como unos guetes pequeños del proceso de animación, los frames, la línea, el color, que nos muestra, digamos, el efecto de esta bola con fuego. Fondos y típicos. Ángela, muchas gracias por tu comentario. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Respecto a lo que quisieran aclarar. Por ahí. Esto creo que no hay más dudas. Listo, ¿no, David? Pues agradecidos, agradecidos porque nos aportaste tu conocimiento y tu experiencia y eso aquí lo valoramos muchísimo. Y sé que a la gente también que le gustó, pues basado en los comentarios que han hecho y nada, de verdad que sí, muy contentos y agradecidos. Esperamos tenerte aquí en más actividades con Libel Estudios. Dale, dale Gilberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A toda la gente que estuvo pendiente de este webinar, muy chéveres, ojalá vengan muchos más. Ojalá les interese más para el mundo de los videojuegos, que es un ámbito muy chévere de trabajo. Y ya. Pues, me queda más si no... Ya saben, los que quieran seguir mi trabajo, da acá a listar en cualquier red social con K. Las últimas preguntitas. Que me hice por acá, para no dejar los cortados. Las quiero, dale. Para las animaciones y para el juego, me imagino que fueron frame by frame... Sí, Juan Felipe. Fueron frame and frame las que acabé de mostrar. Sí, fueron cuadro, cuadro de las animaciones. Juan González, de otros artistas nacionales, nos recomienda... Nos recomienda para conocer trabajos. ¿Nacionales en Colombia? Muchos. Hay muchos. Muchos no trabajan acá en el izquierda. Están afuera. Alejandro Díaz. Trabaja en DreamWorks. Es un ilustrador colombiano, con el cual tuve la fortuna de trabajar en el proyecto este de Maicitos. Es un bacán y es súper talentoso, pues trabaja en películas de DreamWorks, como en Kung Fu Panda trabajó. Hay muchos ilustradores. Lorena Álvarez. Me gusta mucho el trabajo de Lorena Álvarez. Ella hace más libros de TED. Es muy buena. Hay un ilustrador que se llama José Leonardo Chulo. También me parece muy chévere el trabajo de Chulo. Es muy bacano. Ronald Reyes. Es un ilustrador que hace más comic, cartoon y ese tipo de cosas. También tiene un trabajo muy interesante. Hay muchos. Como les digo, en este blog de ilustradores colombianos encuentran muchos portafolios de gente muy chévere y talentosa. Entonces es muy bacano. Muchas gracias a todos. Muy chévere que estén todos acá. Y listo. Nos estaremos viendo. Y ojalá les guste lo que les digo. Involucraciones más en este tipo de trabajos y profesiones. Y chévere que estén aquí pendientes de la movida. Un saludo a todos. Y yo creo que ya.